Hola, ¿cómo están? Gracias por ponerle a play a este video. Chicos, ya estamos a punto de terminar este año, ya se va. Muchos vamos a decir gracias, ya necesitábamos que te fueras. Y otros, muchos, pues piensan que los problemas no se van a terminar, con que se acabe el año, pero no importa. Vamos a hacer unos ejercicios para liberar, para agradecer todo eso que pasó este año y poder recibir con plenitud, con felicidad, con abundancia, este año que viene. Vamos a comenzar, no son rituales, son como ejercicios para sacar todo eso que tenemos dentro, para que no nos quedemos con nada, para que así logremos atraer cosas bonitas, para que vibremos súper bonito este año. Lo puedes hacer ya sea el último día del año o lo puedes hacer también durante el primer mes del año. O sea, todo enero. Así es que no importa en qué año estés, no importa cuándo estés viendo este video, lo importante es que lo hagas porque el primer mes es uno de los más importantes en el cual es donde tú vas a decretar y vas a traer todo lo que quieres a tu vida. Vamos a comenzar con este primer ejercicio, que está súper fácil, lo único que vamos a necesitar es un papel y una pluma para ahí escribir todo lo que agradecemos este año. Vas a buscar un momento en el día en el cual, a medida de lo posible, porque con eso de que todos están en casa en estos momentos es más difícil, pero busca un momento en el cual, ya sea en tu recámara o en algún rincón de tu casa, puedes estar solo o sola unos minutos, puedes prender una vela, un incienso, respirar profundo, tratar de dejar todo lo negativo y vas a comenzar a escribir todo lo que das gracias. Todo lo que este año para ti piensas que fue algo bueno, algo que tienes que agradecer, por ejemplo, agradezco que tengo un hogar, agradezco mi familia, agradezco el trabajo, agradezco todo lo que tengas que agradecer, todo eso apúntalo en el papel. De esta manera agradezco la casa que tenemos, la comida de cada día, mi familia, la salud, el trabajo, las amistades, la paciencia, la nueva vida de tal vez algún miembro nuevo de la familia, honrar la vida de, aquí ponemos la persona, nuestro familiar que falleció, y podemos agregar algunas palabras para esas personas que se nos adelantaron en el camino y sobre todo si nos quedamos con ganas de decirle algo, tal vez porque estaban lejos, porque tal vez estaban en el hospital, porque ya no pudimos decirles algo, este es el momento en el que tú lo puedes escribir para que no te quedes con ganas de hacerle saber a esa persona lo que tú sientes. Ya que termines de hacer este agradecimiento por la parte trasera de la hoja, vamos a escribir todo lo que vamos a dejar atrás. Y ahí vamos a escribir todo lo que este año nos hizo daño, todo lo que los lastimó, todo lo que sienten que no se quieren llevar para este año que viene, como puede ser, prometo dejar atrás no creer en mí, prometo dejar atrás la flojera, prometo dejar atrás todo lo que me hizo daño, quien me hizo daño, pueden especificar aquí, especificar aquí el nombre de la persona y ponerte perdono fulanito por haberme hecho esto, esto y esto, te perdono enfermedad COVID por haberme quitado a tal, 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 te perdono a quien tú necesites perdonar, a quien tú necesites saber que no te vas a llevar rencor para este nuevo año. Todo lo que tú sientas que te hizo daño, todo eso que tú sientas que te lastimó, todo eso lo vas a escribir. Yo aquí hice un ejemplo para que ustedes vean cómo es que tiene que quedar su hoja, aquí está el agradecimiento y aquí está lo que vamos a dejar atrás, esto vamos a doblarlo a la mitad, pueden darle otra dobladita y esto lo vamos a llevar al patio o algún lugar donde puedan quemarlo y aquí se va a ir todo ese resentimiento, toda esa tristeza y también todo ese agradecimiento que sentimos durante este año. y así vamos a cerrar el ciclo o por lo menos vamos a tratar de no llevarnos algo que nos haya lastimado, algo que nos haya dolido para el siguiente año. Y como ven la verdad es que no se tardan mucho. En otro papel vamos a poner algo muy importante que es lo que ustedes quieren decretar para este nuevo año. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues en otro papelito vamos a escribir algo muy corto, no se trata tampoco de que se tarden dos horas en escribir, simplemente que quede plasmado todo eso que ustedes se quieren prometer a sí mismos, que quieren cumplir, que quieren realizar, a medida de lo posible con esta nueva normalidad. Por ejemplo, yo me prometo a iniciar mi proyecto, no dejarme vencer tan pronto, no procrastinar, si no sabes qué es procrastinar, es dejar las cosas para después, hacer más ejercicio, sonreír más, hacer más cosas que me hagan feliz, disfrutar más a mi familia, organizar mejor mis tiempos, tomar algún curso que quieras tomar, mejorar tal y tal hábitat. Aquí tú lo vas a especificar, qué hábito es el que quieres modificar. Puedes escribir más específicamente todo eso que quieres compartir, todo a detalle, y aquí todo eso que quieres ser y todo lo que quieres cumplir. Al final es bien importante que pongas hecho esta. Esta hoja no la vayas a tirar, no la vayas a romper, no la vayas a quemar, esta hoja va directamente a un lugar donde tú puedas verla todos los días o la mayor vez posible en el día. ¿Por qué? Porque esto nos va a recordar todas las ganas que teníamos de iniciar este año. Cada que lo veamos durante el transcurso del año, nos va a recordar esas ganas con las que escribimos este portfé. Esa felicidad que sentimos en este momento que quisimos transmitir, plasmar en este papel, cuando nosotros lo veamos, vamos a tener ese sentimiento de que tenemos que seguir superándonos, que tenemos que seguir trabajando por todo eso que queremos, porque conforme pasan los meses, conforme pasan los días, es muchísimo más difícil o va decayendo más nuestro ánimo y necesitamos levantarlo y esto es una excelente forma de recordarnos a nosotros mismos con qué ganas y qué tanto es lo que queríamos hacer durante este año. Llegamos al final de este video. Como pueden ver, es un ejercicio que no les va a tardar más de media hora, se los prometo, y va a ser algo que durante todo el año los va a hacer sentir muy, muy bien porque van a dejar atrás aquello que ya no deben de llevarse con ustedes, que ya no deben de estar cargando, porque recuerden que como comiencen su año es como les va a ir en el transcurso del año. Así es que decreten positivo, de mejor actitud y van a ver que les va a ir muy, 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 pero muy bien. Deseo el mejor comienzo del año, que este año sea un reset del 2020 y a medida de lo posible logremos cumplir todos nuestros sueños y propósitos con esta nueva normalidad, pero que sea una esperanza para salir adelante. Este año vamos a enfocarnos en todo lo positivo y menos en lo negativo. Busquemos a esas personas que nos sumen y no que nos resten. Aprender a cuidarnos y querernos más a nosotros mismos en todos los aspectos. Vamos a tratar de ayudarnos más, no dando lo que nos sobra, sino dando lo que tenemos. Porque recuerden que dar de corazón es una manera de bendecirnos a nosotros mismos. Hay que sacar la mejor versión de nosotros mismos porque no sabemos cómo se venga este año, pero mientras tengamos buena actitud y buena cara, seguimos en pie de lucha. Y sí, no les estoy diciendo que va a haber momentos difíciles, tal vez, pero siempre tratarlos de sobrellevar de la mejor manera, siempre tomados con mucha fe, con mucha esperanza de que vamos a salir adelante de esa situación que estemos pasando en ese momento. Que Dios los bendiga hoy y siempre, que la abundancia, la prosperidad y sobre todo la salud sea quien reina en sus hogares este año. Que Dios los bendiga este 2021. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.